este sí lo es y fundación de la luz para el mundo entero como lo dijimos hace 20 minutos si llovía un poquito todos estos residuos se van a caer allá al río Caña del Alejo como ustedes lo conocen aquí no es que estemos jodiendo por joder tenemos hoy día festivo diciembre 25 de 2017 de navidad y todos estos residuos caerán caerán como vienen cayendo aquí a el río Caña del Alejo hace 20 minutos grabamos el video cuando estaba tan lleno el tanque y argumentamos que si seguía lloviendo todo se iba a caer al río Caña del Alejo como ustedes lo pueden observar acá que va cayendo ya al río Caña del Alejo este sí lo voy a decir y voy a hacer una luz para el mundo entero tiradería ciudadana este se va a quedar ahí porque no alcanza a pasar hay que caer más agua para que este almario llegue al río Caña del Alejo no hay ninguna trapa parece que va a caer no, no es imposible este sí lo voy a decir y voy a hacer una luz para el río Caña del Alejo este sí lo voy a decir y voy a hacer una luz para el río Caña del Alejo y un efectivo 25 de diciembre de 2018 va rumbo al río Caña del Alejo aquí viene una gran cantidad vamos a ponerme un poco más para que ustedes lo puedan ver que cae ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene, ahí viene, cae cae, cae todo se va a caer acá y una vez lo vamos viendo que va al río Caña del Alejo esto sí lo voy a decir porque tenemos una luz para el inventero en la trampa que no va a traparada estamos en la quebrada Guarrús entre Cementerio y San José, Siloé y Lorozón, Venezuela acá es la Comuna 20 la quebrada Guarrús que es tributario del río Caña del Alejo y a su vez el río Caña del Alejo es tributario del río Calca todos estos residuos que ustedes ven aquí van a caer al río Caña del Alejo como ustedes lo ven porque no está lloviendo fuerte ya esto hace rato hubiera pasado todo al río Caña del Alejo y como ustedes ven aquí va llegando más y más ha llegado como barcos corrosivos que se van acumulando aquí en el tanque de almacenamiento de la quebrada Guarrús va a caer, va a caer como un barco cae y allá viene mucho más residuos que van llegando el torno de la galleta la tela y allá al fondo el río Caña del Alejo también hace curiosidad con el barco que va a caer como un barco cae fija